Te amo, señor Va a haber un día que nos volvamos a ver No sé en qué esquina del mundo Pero ojalá que sea en el mar Es que el mar me da una sensación de caza Que mi casa no me da Tres primaveras pasaron He estado en dos países que me cambiaron Y cuando las cosas se ponían mal Me refugiaba en imaginar Como hoy va a ser Cuando el amor es el mar Y la inocencia se va Y las canciones se quedan Y aunque las cosas vienen y van Todo vuelve a su lugar El tiempo va a pasar Y habrán historias que contar Cuando nos sentemos a platicar El día que volvamos al mar Respetar la memoria de mi madre Porque parece que no significa nada para vos Siempre es lo mismo con vos Parece que significa más para mí que para vos No, hombre Claro que sí Yo conecto con ella No me lo toqué Yo conecto con ella mediante esto Ya no debería estar buscando Claro que sí Yo quiero recordarla Yo quiero recordarla El tiempo va a pasar Y habrán historias que contar Cuando nos sentemos a platicar El día que volvamos al mar Va a haber un día Que nos volvamos a sentar Una mesa redonda Con el mar detrás Celebrando Que volvimos a la casa Recordando a los que no están Y no sé Cómo llegué aquí Convertí en un adulto Porque Dios lo quiso así Y aprendí Que el hogar está en la gente Que me hace sentir así La inocencia se va Y las canciones se quedan Y aunque las cosas vienen y van Todo vuelve a su lugar El tiempo va a pasar Y al final todo esto va a ser una historia Quiero contar Que volvamos al mar Que volvamos al mar Que volvamos al mar La enocencia se va a pasar La enocencia se va a pasar La enocencia se va a pasar